Con puntualidad y eficiencia avanzan en Michoacán las adecuaciones a la infraestructura para la impartición del nuevo sistema de justicia penal, que permitirá su eficaz arranque en los tiempos previstos del presente año. Trabajamos mucho el proceso de la firma de la Iniciativa Mérida, que sin duda ha traído beneficios importantes, sobre todo en esta materia, que nos ha ayudado a la capacitación, al equipamiento, al seguimiento de tareas tan importantes en la búsqueda de perfeccionar nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. El gobernador Aureoles Conejo señaló que es indispensable proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica necesaria para combatir los problemas sociales y erradicar la inseguridad en la entidad. El nuevo sistema de justicia penal debe estar implementado en todo el país por mandato del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a más tardar el 18 de junio, apuntó María de los Ángeles Fromo Urrangel, representante de la Secretaría Técnica del Gobierno Federal. Es importante resaltar que en todo ello se han sumado esfuerzos, no solo del ámbito local, sino también del federal, asimismo de la esfera internacional, como es a través de la Iniciativa Mérida, que hoy está equipando cuatro salas de oralidad para poder darles los elementos en esenciales de audio y video. La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal precisó que al estado de Michoacán se otorgaron 102 millones de pesos por parte del gobierno federal para condicionar los espacios para las nuevas salas orales. Funcionarios federales, estatales y de la Embajada de Estados Unidos inauguraron el edificio del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa ubicado en la parte norte del Palacio de Justicia José María Morelos. Las autoridades recorrieron las recientes instalaciones de la capital michoacana que darán certidumbre a la aplicación de justicia mediante la utilización de avances tecnológicos. Para Acuasar TV, César Hernández.